hola a todos bienvenidos nuevamente a otro vídeo a otro tutorial más en esta ocasión este vídeo es acerca de cómo aplicar una laca automotiva a algún mueble o en este caso lo tuve que hacer por partes por piezas así que si te interesa saber cómo se hace te invito a que veas este vídeo y bueno lo que necesito hacer ahora es lijar todas mis piezas con un grano 180 y después con grano 240 para poder aplicar el primer si aún no has visto el vídeo pasado te invito a que lo hagas en ese vídeo expliqué la forma de cómo cortar estas piezas para poder crear estos hexágonos de hecho en ese vídeo también decidí pintar dos hexágonos pero con brocha y con rodillo también con un producto de la marca poliforme así que te invito a que veas ese vídeo si aún no lo haces por aquí debe estar apareciendo el link muy bien vamos a pasar ahora a la mezcla este es un primer nitro acrílico y lo voy a mezclar con un thinner estándar y éste puede ser de 150 al 200 por ciento así que yo decidí colocar 150 mililitros de primer y 300 mililitros de thinner en sí sería al 200 por ciento mi mezcla final van a ser 450 mililitros pero nuevamente éste puede ser de 150 al 200 por ciento y a la hora de aplicar o pulverizar este primer necesito que tenga un entrelape del 50 por ciento es decir que el abanico pase dos veces por el mismo lugar para tener un mejor terminado y mientras estaba haciendo este proyecto subí algunos avances a mis redes sociales como facebook o instagram si aún no me sigues por ahí te invito a que lo hagas ya que subo muchos vídeos que no llegan a youtube si es que me estás viendo por youtube y me preguntaron oye martín no hubiera sido más fácil armar los hexágonos y después pintarlos y si esa sería como la lógica el problema es de que estos hexágonos no son tan grandes y el espacio del centro es tan reducido que podría tener problemas a la hora de aplicar el primer o la laca entonces puedo tener problemas de que se me escurra que no queda que no quedará bien por eso es que decidí hacerlo pieza por pieza es más tardado pero creo que voy a tener un mejor terminado muy bien ahora este primer seco entre 20 a 30 minutos y ahora lo que necesito hacer es lijar con un grano 240 para poder aplicar nuevamente otra capa de primer necesito aplicar dos capas de cada lado y si llegaste a ver el vídeo pasado te acordarás que al canto de todas estas piezas lo que hice fue aplicarle un rezanador ya sea para tapar el poro del mdf o para rezanar todas esas imperfecciones de el triplay si estuviera sido un mueble más grande que hubiera sido armado con clavos o con tornillos entonces también hubiera rezanado esos esas pequeñas perforaciones para tapar la cabeza del tornillo o del clavo y a la hora de aplicar la laca todo quedara perfecto que todo fuera de un mismo tono aquí lo que estás viendo es nuevamente necesito hacer la misma mezcla de este primer para aplicar la segunda capa y recuerda que entre capa y capa necesito lijar con una lija de grano 240 y después de haber aplicado la segunda capa de este primer a todas las piezas por los dos lados necesito esperar mínimo 45 minutos antes de poder aplicar esta laca automotiva y esta la puedes encontrar en más de 2000 colores es de la marca poliform muchas gracias a la marca por ser patrocinadores de estos vídeos y nos ayuden a hacer este tipo de contenido y la mezcla va a ser exactamente la misma se puede diluir con thinner ya sea estándar o americano con un 150 a 200 por ciento se puede hacer así la mezcla y lijar entre capa y capa ya sea con un grano 240 o 280 a la hora de aplicarlo o pulverizarlo también un entrelape del 50 por ciento la primera capa que hice fue diluido con un 200 por ciento pero la segunda capa solamente lo diluí con un 150 por ciento nuevamente se puede del 150 al 200 por ciento y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que estos videos te sean de utilidad Muchas gracias nuevamente a la marca Poliform por ser los patrocinadores de estos videos Ya que son de mucha ayuda En los comentarios déjame un mensaje ¿Qué otro producto de la marca Poliform te gustaría ver en estos tutoriales? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video Gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!